Bueno, muchas gracias Pablo y al Jardín Botánico por haberme invitado, a vosotros y a vosotras por haber venido, y también quiero darle las gracias a las aves urbanas, y lo vais a entender ahora porque ya ha comentado Pablo el tema del confinamiento, y la verdad es que fue un momento en el que, ya sabéis, estuvimos metidos en nuestras casas, y fue como un, el tema de las aves fue pues como una ayuda importantísima para alguna gente, y lo voy a comentar ahora. Vale, pues esta va a ser mi charla, de todas formas si queréis hacer alguna pregunta durante la exposición, ningún problema, ¿vale? El primer capítulo, el primer apartado le he denominado otras formas de estar vivo en la ciudad, esta es la pequeña introducción que os iba a decir sobre el tema de las aves urbanas y el confinamiento. En segundo lugar, ¿qué entendemos por ave urbana? Para que nos hagamos una idea de qué son las aves urbanas. En tercer lugar, ¿qué conocemos sobre las aves urbanas de Albacete? Que ya veréis que no es demasiado. Después, ¿por qué son importantes las aves urbanas? Esto lo voy a pasar así un poco por encima porque lo voy a detallar en los siguientes apartados. Amenazas y estado de conservación de las aves urbanas y, para finalizar, conservación de aves urbanas en Albacete. ¿Qué es lo que conocemos, o sea, qué es lo que se ha hecho en Albacete por conservar las aves urbanas? ¿Vale? Otras formas de estar vivo en la ciudad. Esta frase no es mía, Otras formas de estar vivo. Es el título de un libro de un filósofo francés, filósofo y zoologo, que hace una reflexión sobre nuestra posición en el mundo en relación con otros seres vivos. Y yo creo que viene muy a cuento porque estamos imbuidos en nuestra vida cotidiana en la ciudad y muchas veces no nos percatamos o no somos capaces de ver que hay un poquito más allá en la ciudad, aparte de nuestra vida como sociedad. Estas fechas os suenan, por supuesto. Las fechas del confinamiento. De pronto, un día, un viernes, yo me acuerdo perfectamente, un viernes estamos en la Universidad Pública y nos dicen, iros a vuestra casa, hasta Nueva Orden. Y decíamos, pues, desde la semana que viene o así, volveremos. Ya sabéis. Claro, cuando te dicen eso y sigues cobrando, yo voy a ser sincero, cuando te dicen eso y sigues cobrando, tienes que trabajar. Yo me busqué la vida en mi casa. Y empecé a idear o a pensar cómo podía trabajar desde mi casa para poder seguir ganándome mi sueldo. ¿Vale? Y una de las cosas que se nos ocurrió fue este proyecto. Aves desde mi ventana. Era muy sencillo. Bueno, aquí nos reunimos para que os hagáis una idea sobre unas 180 personas. En principio, iba solamente dirigido a participantes de la Universidad Popular. Hicimos ahí una pequeña arquitectura de cómo iba a ser y tal. Y, bueno, la prensa se interesó por este tema y, a partir de ahí, pues, trascendió a otros ámbitos, más allá de la Universidad Popular. Y, de hecho, se apuntaron personas fuera de la Universidad Popular. La mayoría eran participantes. Pero se apuntaron a este proyecto personas fuera de la Universidad Popular, de Albacete, de los pueblos, de Almanza, de Villarrobledo, etc. Después se apuntaron personas también de la comunidad autónoma, de diferentes provincias, Cuenca, Toledo. Se apuntaron también personas de otras comunidades autónomas, minoría, pero se apuntaron de Galicia, de Extremadura, de la comunidad valenciana, de Andalucía. Y también se apuntaron gente de Sudamérica. Que yo me quedé, digo, ¿cómo ha llegado esto hasta Sudamérica? Bueno, pues, tuvimos algunos participantes de Sudamérica también. ¿Vale? Y, si queréis, os cuento un poco en qué consistió esto que hicimos. Se trataba de reflexionar y de dar un poquito de vidilla al confinamiento a través de la observación de aves desde la ventana. Aves urbanas. ¿Vale? Entonces, la gente lo que hacía... Bueno, estos son los dos tomos que hicimos. Hicimos dos tomos con las reflexiones y con las aportaciones de la gente. Fueron unas 600 páginas lo que hicimos al final. O sea, que fue una cosa bastante potente. ¿De acuerdo? Esto consistía, ni más ni menos, en observar aves desde tu ventana. Nosotros dimos unas pautas, unos documentos, a la gente que se apuntó. Y teníamos una comunicación diaria, una comunicación diaria a través de Internet. De un correo electrónico que se creó a tal efecto. Y entonces, la gente lo que hacía es que observaba, hacía sus fotografías desde su ventana de aves, hacía sus reflexiones, la mandaban e íbamos haciendo lo que denominamos el diario de náufragos. Este fue el documento principal que hicimos. ¿De acuerdo? Con las reflexiones de toda la gente. Bueno, habitualmente eran fotografías con una pequeña frasecita, como tenéis en este caso. Estas son dos páginas del diario de náufragos, pero también reflexiones un poquito más profundas. Este hombre, el Joaquín Aparicio Tobar, tal vez lo conozcáis, porque es un catedrático de derecho constitucional, de derecho europeo, que se apuntó desde Extremadura. Bueno, él hizo ahí unas reflexiones sobre sus conocimientos de las aves urbanas, etc. Poemas, la gente mandaba poemas. El día de la... Creo que era el aniversario de la muerte de Afonsina Stormi, hubo una persona que mandó un poema de esta mujer. A lo que voy es que esto fue como una forma de relacionarnos y de estar un poquito más sueltos durante un periodo bastante, todos lo sabemos, bastante fastidioso de nuestra vida. Después también participaron niños y niñas, con sus padres y sus madres. Al final reunimos unas 600 aportaciones, 600 páginas. El documento tiene unas 600 páginas. Y hay ahí, ya os digo, de todo. Hay absolutamente todo relacionado, evidentemente, con las aves urbanas. Cada uno desde su ventana iba observando, iba haciendo sus reflexiones, iba aportando. Quien quería aportaba un día, otro día aportaba otro. Sacábamos del orden de unas seis u ocho páginas al día. Por ejemplo, Toñi hizo las reflexiones de Haikus, bueno, aportó muchísimo, muchísimo aportó también. Bueno, pues fue menos traumático para los que estuvimos ahí. Y a mí particularmente me permitió trabajar durante el confinamiento. No fue lo único, porque también teníamos otro apartado que se llamaba Aves Misteriosas. Entonces, de las fotografías que mandaba la gente de aves urbanas que no eran fácilmente identificables, pues hacíamos como una especie de juego para identificarlas. ¿De acuerdo? Es decir, que utilizamos las aves urbanas para que el confinamiento fuese un poquito más llevadero. Y para eso nos sirvió. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué entendemos por ave urbana? Pues estamos hablando de las aves urbanas, pero a lo mejor no tenemos muy claro. Bueno, sí que lo tenemos, por supuesto. Todo el mundo sabe lo que es un ave urbana, ¿no? ¿No? ¿Que es un ave urbana? Intuitivamente sí que sabe lo que es un ave urbana. ¿De acuerdo? Utilizan el medio urbano de una forma significativa durante algún momento de sus ciclos vitales. Ya está. Aquí pone de forma significativa. ¿Por qué? Porque si de pronto aparece un ave en el medio urbano que no corresponde con ese medio y dale, es ave urbana. Pues no. Está ahí porque circunstancialmente ha aparecido. ¿De acuerdo? Entonces, las aves que utilizan el medio urbano, que sabéis que es un hábitat creado por la especie humana. No es un hábitat natural. ¿Vale? Entonces, ahí tiene cierta particularidad. Lo que pasa es que hay algunas especies que han sido capaces de superar lo que se denomina el estrés urbano. Y han encontrado cosas que necesitan en el medio urbano. Como vamos a ver ahora. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una golondrina que es un ave típicamente urbana. No quiere decir que no viva fuera del medio urbano, pero sí utiliza el medio urbano de forma significativa para desarrollar su ciclo vital. Claro, la consideración de ave urbana no tiene un origen en adaptaciones ecológico-evolutivas. ¿Por qué? Porque el medio urbano es un medio muy moderno, digámoslo así. Entonces, las aves no han tenido tiempo para poder adaptarse al medio urbano. Entonces, aquí hay algo... No es lo mismo, por ejemplo, que las aves... Lo pongo como ejemplo. Que las aves acuáticas, cuyas adaptaciones son reflejo de la vida en un medio concreto, que es el medio acuático. Por ejemplo, los patos, sabéis que tienen membranas interdigitales que les sirve para progresar en el agua, para bucear. Es una adaptación al medio acuático. Pero las aves urbanas no tienen, en principio, adaptaciones al medio urbano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las aves que entran al medio urbano? Básicamente, dos. Dos grupos. Las aves rupícolas, las que viven en la roca, y las aves del bosque. Las aves rupícolas, ¿por qué? Porque las calles, los edificios de las ciudades y de los pueblos, son muy similares a los cortados rocosos. Entonces, tienen un ambiente similar al que tendrían en el medio natural. ¿De acuerdo? Y las aves del bosque, igual. Tenemos zonas verdes que son similares a los bosques. Entonces, las aves urbanas, básicamente, están compuestas, o están integradas, por aves rupícolas y aves del bosque. Todo ello dependiendo, también, del medio urbano en el que estemos. No es lo mismo una gran ciudad como Madrid, que una ciudad como Albacete. O un pueblo, pues, yo qué sé, chiquitillo. ¿De acuerdo? Hay aves urbanas diferentes, que es lo que quiero decir, dependiendo de la ciudad o la población en la que nos encontremos. Por ejemplo, Madrid, una grandísima ciudad, que tiene un ambiente rupícola brutal. Pero, de pronto, hay un parque, el del Retiro, que es un parque muy grande y que tiene suficiente superficie como para que ciertas especies puedan estar cómodas. Albacete, una ciudad más pequeña y tiene un parque cico más pequeño. En el parque del Retiro ha habido hasta bús reales. En el parque de Abelardo Sánchez sería absolutamente inviable, por el pequeño tamaño que tiene. ¿De acuerdo? Vale, pues, estas son las aves urbanas. Aves de roca, asociadas a las rocas y aves asociadas a los bosques. En general, hay otras cosas, pero estas son las más habituales. ¿Qué encuentran las aves en el medio urbano? Básicamente encuentran tres cosas. Encuentran alimento, encuentran lugares para neidificar y encuentran cobijo y condiciones frente, o sea, cobijo frente a las condiciones ambientales adversas y frente a los depredadores. Si no encontrasen nada, evidentemente, no habría aves en el medio urbano, pero sí encuentran cosas que necesitan. Una u otra. Os he puesto un ejemplo de cada una para que veáis. Alimento, por ejemplo, el gorrión común. El gorrión común, sabéis que es una especie comensal. Eso quiere decir que lo que encuentra, básicamente, encuentra otras cosas, pero encuentra comida en el medio urbano. De hecho, la distribución del gorrión, sabéis que es mundial, es una especie cosmopolita y está asociada a los medios urbanos. Fuera de los medios urbanos. Y el gorrión es una especie de zonas arbustivas de Asia. Lo que pasa es que con él, la creación del hábitat urbano, se fue extendiendo, se fue extendiendo, fue colonizando, fue colonizando y ahora mismo es una ave nítidamente urbana. ¿De acuerdo? Y encuentra mucho alimento. O encontraba, porque esto está cambiando a marchas forzadas, con tanta limpieza y tanta historia. Comen gusanitos. Comen gusanitos y... Sí. Comen gusanitos a todos los ciudadanos. Un comportamiento muy curioso que tienen las aves, los gorriones, lo comento como anécdota, es que se paran en los semáforos y los coches que están parados en los semáforos se ponen en los radiadores y se comen los insectos calenticos. Recienticos sacados del horno. ¿Vale? Sí, sí. Sí lo hacen. Sí lo hacen. Lo hacen también en los coches que están aparcados. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Recién se ha acabado del horno, que ya frío, que eso no... Eso no... No le gusta. Bueno. Esto es lo que se refiere al alimento. En lo que se refiere a lugares para edificar, por ejemplo, el vencejo común. Sabéis que edifican en agujeros, en el medio natural. Pero en las ciudades que hay, muchísimos agujeros. Debajo de las tejas. Bueno, ahí no. Había. Ahora veremos eso. Había. ¿Por qué ahora se hacen los edificios tan herméticos? Que es que no hay ni un puñetero agujero para que edifiquen los vencejos. En mi edificio, yo vivo en la fábrica de harinas, alrededor, la fachada tiene desagües la terraza. Y ahí hay una colonia de vencejos. Y cada año vienen, han venido. Yo, por ejemplo, no lo ves. Es increíble porque se ve que tienen como un agujero hacia arriba, pero yo veo las cacas y yo he visto un huevo que se les ha caído. Y entonces están entrando y saliendo, pero que vienen año tras año. Y esto, el edificio, lo veo yo... Bueno, pues esto es una cosa fundamental para el vencejo, que haya agujeros. De hecho, el vencejo común antes nidificaba en el río Júcar, en el cañón del río Júcar, y ya no nidifica. Aún teniendo allí chiquicientos mil agujeros, aquí es que tiene otra cosa también muy importante, que es comida. El plactón aéreo, aquí es súper abundante, cosa que no es en otro. Vamos, que aquí especialmente es abundante, especialmente abundante. Bueno, lo ponía como ejemplo de lugar para nidificar. Claro, el tercero serían las condiciones de cobijo, o el cobijo, frente a las condiciones meteorológicas y los depredadores. Y pongo como ejemplo los estorninos. En este caso, el estornino pinto, que es el que forma la mayor parte del dormidero del Parque de Abelardo Sánchez. Bueno, hay otro, hay alguno más, pero sobre todo el Parque de Abelardo Sánchez. ¿De acuerdo? Claro, la isla de calor. En pleno invierno, el estornino no es tonto, la supervivencia depende de dos grados. No es lo mismo estar fuera de la ciudad, durmiendo en unos árboles que hace un viento ahí y que te mueres, a estar dentro de la ciudad, rodeado de edificios, de rocas, en un sitio donde hay una temperatura superior al exterior, un par de grados, suficiente para sobrevivir. ¿Una noche? Con las calefacciones. Hombre, claro, claro, claro. ¿Vale? Además, no sé si lo habéis visto, pero el dormidero de estos ninos no se ubica siempre en el mismo sitio. Tienen sus sitios dependiendo de cómo venga el viento, de cómo están ubicadas las calles, de por dónde entra el viento. Es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Además, es que lo del dormidero de estos ninos es de traca, porque los bichos no se ponen en el dormidero al azar. Se ponen, la mayor supervivencia está en el centro de las ramas. El que se pone muy cerca del tronco tiene el problema de que sube un gato o sube un depredador y se lo come. Y el que está muy lejos le da el viento y le da un viento y cae. Por eso se pelean tanto y se ubican, se mueven tanto, hacen tanto ruido, porque están intentando masivizar la supervivencia que hay de individuo. ¿Vale? Bueno, pues estornino pinto. Bueno, ¿qué conocemos sobre las aves urbanas de Albacete? La verdad es que no mucho. Hombre, haciendo comparaciones con otras ciudades, con otros ámbitos, se puede más o menos inferir cómo funcionan, pero se sabe más bien poco. ¿Vale? Os he puesto algunas de las cosas que se han hecho, pues para que veáis. Este es el censo de palomas que se hizo entre el 2005 y el 2018 en el Parque de Belardo Sánchez. Se hacía todos los años un censo en octubre para saber la población, para el ayuntamiento. Por ejemplo, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, la de Parques y Jardines, hacía un censo para saber cómo iba la cosa, porque ya sabéis que ahora comentaremos que el tema de las molestias de las palomas, pues es muy significativo en las ciudades. ¿De acuerdo? Entonces ellos lo que hacían, esto lo hice yo, me lo encargaron, pues hacíamos un censo, pim, 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 cada año para ver cómo iba fluctuando la población de palomas en el parque. ¿Vale? Y en función de los resultados, ellos aplicaban medidas controvertidas. Y si queréis ahora, comentamos. Controvertidas. ¿Vale? Bueno, pues se hizo del 2005 al 2018. Después no sé si lo habrán seguido haciendo, yo creo que no. Bueno. Otra cosa que se ha hecho ha sido, por ejemplo, censos. La Sociedad Albacetense de Ornitología, la Sociedad Ornitológica Local, es la organización, la ONG, que más ha trabajado para conocer las aves urbanas en Albacete. Gente sensibilizada que entiende que las aves son importantes en general y las aves urbanas en particular, por razones que vamos a decir ahora. Entonces, pues se han hecho algunos censos, más que nada para conocer las poblaciones de ciertas especies que son de interés. Por ejemplo, esta de avión común. Lo que aquí se le llama la golondrina del judío. En contraposición a la golondrina del Señor. La golondrina del Señor la hemos visto antes. Esta se le llama la golondrina del... no sé si sabéis por qué. Bueno, la golondrina del Señor se le dice así. ¿Sabéis qué? Se dice que si una golondrina hace el nido en tu casa, estás bendecido. ¿Por qué? Porque la golondrina se ha considerado siempre como una especie muy asociada al cristianismo. Por el color rojo que tiene en el babero. ¿Por qué? Porque se decía, o se dice, que es la sangre de Cristo. Porque cuando estaba Cristo en la cruz, vinieron unas golondrinas, le quitaron la corona de espinas y se mancharon de sangre. Entonces, es la golondrina del Señor. Como el avión no le ayudó, es la golondrina del judío. Se le llama así, aquí, en el albacete. Se le llama así. ¿No ves que no tiene rojo? Es la golondrina del judío. Pero bueno. Una pregunta. ¿Avión común hay en albacete? Sí, sí, sí. Pero pocos. Bueno, no es muy abundante. No, no es muy abundante. Pero se han hecho dos censos. Uno en el 2005 y otro en el 2015. Y ahora está previsto hacer un tercero. ¿Vale? Es una especie, precisamente por lo que dice Julio, que no es una especie muy abundante. Y debería ser, debería haber más. Porque además es una especie muy benefactora porque come muchísimos insectos. ¿Más mediterránea? ¿Más? ¿Para la Murcia? No, 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 no. Las mayores colonias de avión están en Extremadura y en Andalucía. Vale, pues esto es un ejemplo de estudio hecho por la SAO para conocer las aves urbanas. Otro más. Censos de estornino. Bueno, el estornino también tiene implicaciones urbanas porque también produce molestias. Entonces es un tema que hay que, pues, tener en cuenta, pues, ya sabéis, los excrementos sobre los coches, sobre el asfalto que después la gente se resbala, por el olor, en el parque de Abelardo Sánchez. Se han hecho ahora mismo dos censos. En el 2006, que lo hizo el ayuntamiento, y en el 2021. En el 2006, ¿cuántos habría más o menos? En Valencia había un dormidero de un millón de estorninos. De un millón. En un mismo sitio. ¿Sabéis cómo lo dividieron? A base de petardos. A Valencia. Sí, 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 a base de petardos. A base de petardos. Bueno, pues en el 2006 aquí tendríamos unos 81.000 estorninos. ¿81.000? 81.000. ¿En el 21? Pues no lo sé. No sé si, Julia, ¿tú sabes cuánto es en el 21? No lo sé. Pero no debe ser mucho más, porque aquí el parque es muy pequeño y entonces no admite un gran dormidero de estorninos. ¿82.000 en el parque? 81.000, sí. O sea, que en los otros parques, ¿qué puede haber? ¿Había algún pequeño dormidero también en los jardinillos? No en todos. En los jardinillos sí había un pequeño dormidero. ¿Vale? ¿En el altos parque también, no? ¿Al lado de la fumotica del árbol? No, eso no son estorninos. ¿No? No, ahí quiero que entran gorriones y... Pero hay un... Sí, 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 es que son muy characheros. Sí, ya, ya. Bueno, sabéis que aquí tenemos dos estorninos. El estornino negro y el estornino pinto. El estornino pinto es invernante solo. Viene solamente durante el invierno. Y se va... Ahora mismo ya no hay estorninos pintos. Ahora están criando desde los pirinos hacia arriba. Bueno, ya hay cría en la península ibérica. En la zona de Cataluña. Pero históricamente ha sido desde los pirineos hacia arriba. Vienen a pasar el invierno aquí. Y después tenemos el local que es el estornino negro. Que es la minoría en el dormidero. ¿Vale? La minoría. Ahora mismo si vais por el parque no vais a ver dormidero. Porque ahora están criando. Los negros. Cuando ya los negros empiezan a tener los pollos y empiezan a hacer bandos. Entonces sí empiezan a entrar. Y es un dormidero chiquitito. Pero cuando empieza el otoño tal y vienen ya los estorninos pintos. Entonces ya se forma ahí la guerra. ¿Vale? Además habréis visto en el parque de Abelardo Sánchez que hay un montón de huesos de aceituna. Sí. Los estorninos. Que después se los comen las palomas para que hagan de... Para amolturar de... Como trituradoras. Vale. Bueno. Censo de vencejo también. En el 2016. También la SAO hizo el censo de vencejos. Vencejo que está bastante fastidiado como vais a ver ahora después. Aquí tenemos también dos vencejos en el medio urbano. La gente, claro, así en general se creen que es la misma especie, pero son dos especies. Aquí lo que pasa es que hay una confusión y es que al vencejo se le llama avión. Hay una confusión. El avión es el que hemos visto antes. Este es el vencejo. Y hay un vencejo que se llama vencejo común y otro que se llama vencejo pálido. Pálido. El vencejo pálido es muy escaso. Es más mediterráneo, más de la costa. Y aquí el más abundante es el vencejo común. Ahora los tenemos por aquí. Ya han llegado y ya están empezando. Bueno, ya están criando, como decía ella. Este también lo hizo la Sociedad Albacetense de Ornitología. Y después también tengo que hablar de algo que se está haciendo aquí en el Jardín Botánico. Que es una cosa, desde mi punto de vista, muy relevante. También lo está haciendo la SAO en colaboración con el propio Jardín Botánico. Y es un programa de niñamiento de especies migradoras. Y esto a mí, os voy a decir, me llama mucho la atención y tiene un significado. Aquí está el Jardín Botánico, en la periferia de la ciudad. Aquí tenéis el Parque de Abelardo Sánchez. Bueno, pues se ha hecho en el 2022, 23 y 24. Se hace de forma periódica. Se ponen unas redes japonesas, se van pillando los bichetes y se sacan las estadísticas. Vamos, esto que estáis viendo aquí. Bueno, aquí está Domingo, que está por aquí. Aquí está. Que vienen... ¿Habéis estado ayer o anteayer? Esta mañana. ¿Vale? Bueno, pues sabéis en qué consiste el anillamiento científico. No lo comento, ¿vale? Pero la SAO también hace anillamiento científico, que es también una colaboración muy importante pues para el conocimiento de las aves en general y de las aves urbanas en particular. A mí me llama la atención este trabajo porque me da la sensación de que el Jardín Botánico, con su gran diversidad vegetal y las muchísimas posibilidades que procura a las aves es como una especie de isla en la que las aves migradoras paran para comer. Y a mí eso me alucina porque ya estás teniendo en el ámbito urbano una serie de especies que antes no tenías. No solamente son aves estivales o aves invernantes o aves residentes, sino que también tienes ya aves migradoras, que había también. También se veían en el Parque de Ablaro de Sánchez, pero de una forma un poquito más restringida. ¿Por qué? Porque el Parque de Ablaro de Sánchez no tiene muchas posibilidades para las aves migradoras. En cambio aquí hay frutos, hay de todo. Y aquí han sacado cosas alucinantes, que en la vida se habrían visto aquí en Albacete. Entonces yo lo veo aquí, esto como una pequeña islita maravillosa, en la que muchas aves, por un momento determinado, en sus viajes migratorios se convierten en aves urbanas. ¿Vale? Y aquí os he puesto cuatro ejemplos. El Papa Moscar Cerrojillo. He cogido cuatro especies migradoras, que son las que más se han capturado aquí de las migradoras. Pues lo he puesto como ejemplo. El Papa Moscar Cerrojillo, la curruca mosquitera, la curruca pirotada y el zarcero común. Cuatro especies que, de otra forma, en el ámbito urbano... De todas formas, es una cosa curiosa porque, se lo comentaba antes a Pablo, durante el confinamiento se vieron especies en el ámbito urbano que no se habían visto nunca. En este programa que os digo, de Aves desde mi ventana. Aparecieron especies que, de pronto, decías, oye, ¿y esto qué hace aquí? Claro, tomaron el ambiente urbano como una extensión de su medio natural. Al no haber persona, pues, es que somos muy dañinos. Bueno, pues, este es un programa que a mí me parece muy, muy interesante, muy relevante. ¿Vale? Que se está desarrollando justo aquí, en el Jardín Botánico. Otro censo de rapaces nocturnas en el medio urbano. Porque en el medio urbano hay rapaces nocturnas. Y, además, varias especies. Aquí en Albacete tenemos el autillo que tenéis aquí. Típico de los parques. Que lo escucharéis al principio de la primavera, se escucha perfectamente. Yo, cuando escucho el primer autillo, me da una alegría. Digo, ya están aquí. Porque además es que empiezan a cantar desde que llegan. Y con su canto monótono, pero, oye, que me da gusto escucharlo. Después hay búhochicos. También en las zonas verdes. Hay mochuelos también en las zonas así más periféricas. O sea, que tenemos por lo menos, y después lechuzas, claro. Por lo menos cuatro especies de rapaces nocturnas en la ciudad. Lo que pasa es que al ser nocturnas pasan muy desapercibidas. Pero están. ¿Vale? Ahora se va a hacer otro censo. En estos días que vienen, se va a hacer otro censo de rapaces nocturnas en la ciudad. Todos estos son conocimientos que van sumando. Y que tienen un valor, evidentemente, pues para la gestión municipal de ciertos aspectos que vamos a ver ahora después. ¿Por qué son importantes las aves urbanas? ¿O por qué nos importan las aves urbanas? ¿O nos deben importar? Por muchas razones. Aquí os he puesto cuatro. Y seguro que se os ocurren bastante más. Primero porque son un insecticida natural. Que esto nos interesa mucho. Eliminan muchísimos insectos. Por ejemplo, un bencejo come 20.000 insectos al día. Un solo bencejo. No es cuestión de peso, es cuestión de picaduras. Eso lo tienes que traducir en picaduras. Por ejemplo, combaten las plagas de roedores, las rapaces nocturnas y las diurnas, que también las hay. ¿Vale? Son indicadores de la calidad urbana. Se están utilizando. Se están utilizando como indicadores de la calidad urbana. La presencia o ausencia de ciertas especies son indicativas de si un medio urbano es adecuado para las personas o no. Sabéis que los indicadores urbanos son muy variados. Hay desde líquenes hasta, en fin, se utilizan. Lo bueno que tienen las aves es que son fáciles de detectar y fáciles de contar, digámoslo así. O de saber si son más abundantes o menos abundantes. Y además responden muy rápidamente a las malas condiciones y a las buenas condiciones. ¿De acuerdo? Por la capacidad de vuelo, etc. Y después mejoran nuestra salud mental. La observación y la escucha de aves se ha demostrado científicamente que mejoran mucho la salud mental de las personas. Y este es el caso de, yo lo quiero ver así, del confinamiento. Que una serie de personas estuvimos en mejores condiciones porque estábamos observando y estábamos pendientes de las aves urbanas. En un momento en el que estábamos metidos en nuestras casas y estábamos condicionados por lo que estábamos. ¿Vale? Yo lo veo como un rayo de luz entrando por la ventana. Bueno, aquí tenéis un petirrojo con un bichete en la boca. Este es invernante aquí. Aquí en los parques de la ciudad. ¿Vale? El petirrojo. Ahora ya se han ido a criar o a la montaña o hacia el norte, donde sea. ¿Vale? El petirrojo. Amenazas y estado de conservación de las aves urbanas. Aquí lo que pasa es que no hay datos en el Albacete. Entonces os voy a dar datos del ámbito de España. Pero como decía antes, puede ser aplicable porque las condiciones son similares en ciudades de tamaño similar. Bueno, hay un montón de cosas. Pero un montón. Ahora después veremos algún caso de Albacete. Pero fijaros, desde la falta de comida, colisiones con cristales y cristaleras, poños huérfanos, poda de arbolado, que aquí ha sido muy controvertido en algunos momentos, obras de edificios. Estos, bueno, están sometidos a un montón de amenazas. ¿De acuerdo? Básicamente porque vivimos en el medio urbano como si fuésemos los únicos seres vivos que viven aquí. Entonces no reparamos en que hay otros seres vivos que también tienen su corazoncito y que hay que darles un poquito de vidilla. Que además nos alegran. Este es el estudio en el que os voy a poner ahora los resultados de algunas especies para que veáis lo dramático que está siendo el tema de las amenazas sobre las aves urbanas. ¿Vale? Este lo hace la Sociedad Española de Ornitología y es un estudio muy concienzudo basado en la ciencia ciudadana, en la colaboración de muchísima gente desinteresada. Se ha terminado. Se llama el programa SACRE. El programa SACRE tiene que ver con las poblaciones de las aves comunes en diferentes hábitats. Entre ellos el hábitat urbano. ¿Vale? Aquí tenéis los resultados generales. No me pongo a discernir qué significan todas estas cosas, pero digamos que la idea general sí que se ve. ¿De acuerdo? Se toma un índice cero, perdón, uno, en el año 2006 y se ve la tendencia de las poblaciones a lo largo de los años. Y ya lo estáis viendo. Disminución de un 14% en el número de aves de las 23 especies más representativas. ¿Vale? De las 23 especies más representativas. Y después una tendencia negativa también del 12% del conjunto de las aves urbanas. A mí esto me parece dramático, ¿eh? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 años. En 8 años, que no es nada. Que no es nada. Claro, dices, bueno, porque son pajaretes, no pasa nada. Pero es que esto es reflejo de lo que está pasando y de que tenemos que levantar las orejas, ¿eh? Porque esto es un indicador clarísimo de que algo no va bien. Ya lo sabéis. Vale. Aquí tenéis, por ejemplo, el gorrión común. Esta imagen que tenéis aquí es la imagen de la especie y esta es la imagen en el medio urbano. ¿De acuerdo? La tasa interanual de disminución es de un 2%. Cada año que pasa hay un 2% menos de gorriones en las ciudades de España. Bueno, ya sabéis que el gorrión común ha desaparecido en muchísimas ciudades europeas. Dices, en Londres no hay gorriones. Y yo digo, madre mía, si no hay gorriones, que es un ave que es súper adaptable, que es un ave generalista, que no es un ave triquismiquis, que es capaz de sobrevivir en condiciones muy variadas. Si no hay gorriones, eso es que aquí ya pasa algo grave. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis una disminución del... Bueno, es que no lo leo. Está por ahí. Del porcentaje correspondiente. Pero bueno, veis la línea de tendencia regresiva. De un ave tan común y tan de nuestro entorno como el gorrión común. El mirlo común. Menos. El mirlo común lo que pasa es que, incluso en Albacete yo creo que hay más mirlos comunes que hace años. Pero yo tengo claro por qué es. Por el modelo de ciudad. ¿Tú ves mirlos comunes en el casco urbano cerrado? Prácticamente ni uno. En cambio, los mirlos están en la periferia, en los barrios, donde hay edificios con zonas verdes, con setos, que es lo que le interesa al mirlo común. ¿Vale? Pero aún así, tiene tendencia regresiva. Como veis a la derecha, en la ciudad. Está más o menos estabilizado, pero con un poquito de regresión. ¿Vale? La tórtola turca. La tórtola turca es un caso un poco especial de ave urbana, porque yo no sé si os acordáis que antes no había tórtolas turcas en Albacete. Yo cuando llegué a Albacete, prácticamente no había tórtolas turcas. La tórtola turca es una tórtola que ha ido colonizando por sus propios medios desde el este hacia el oeste. Y ahora mismo se encuentra ya distribuida en todos los medios urbanos de Europa. Y la forma de dispersión de esta especie es, primero, colonizar las grandes ciudades. Y una vez que tiene colonizadas las grandes ciudades, radiar hacia los pequeños pueblos. Y hay una tercera fase que ya la ha conseguido también, que es radiar hacia las aldeas. Ahora en las pequeñas aldeas ya se ven tórtolas turcas. ¿Vale? Bueno, pues fijaros. Esta sí que es una especie que es un ejemplo que os ponía, de especie que sí que va en aumento. ¿Vale? La golondrina común, otra que tal baila. Las tres primeras que os he puesto eran especies residentes. Esto ya es una especie migradora, estival. ¿Vale? Pues fijaros qué disminuciones tan brutales. Ha disminuido, empezando desde el 1 hasta el 0,8, un 20% en 6 años, en 8 años. A mí me parece dramático. Pero bueno. El vencejo común. Aquí he puesto la distinción entre medio urbano con arbolado y sin arbolado. En medio urbano sin arbolado parece que va hacia arriba. ¿Vale? Un poquito, un poquitín. La tendencia es positiva, no mucho, pero tendencia positiva. En cambio, con el medio urbano arbolado, hacia abajo totalmente. Yo esto lo achaco a que las... Pienso yo, ¿eh? A que los edificios nuevos se hacen tan estancos que no tienen posibilidades de nidificar. Hay en algunas ciudades en las que las ordenanzas municipales y el Plan General de Ordenación Urbana hay determinaciones de que cuando se construye un nuevo edificio tiene que tener agujeros para los vencejos. Cosa que en Albacete todavía no hemos llegado a eso. Aquí lo que se hace es instalar nidos de vez en cuando, como vais a ver ahora. Pero a mí me parece que es una medida que no tiene ningún coste cuando se está haciendo el edificio. Prácticamente ningún coste porque son ladrillos que tienen un agujerete y están huecos por dentro. Y ya está. O sea, no es más. Y tienen un grandísimo beneficio porque los vencejos, como ya he comentado antes, nos libran de un montón de insectos que pueden transmitir enfermedades, que nos pican, que nos molestan, etc. Bueno. Bueno. Ya estoy terminando, ¿eh? Que veo que estoy aquí. Que son las siete. Vale. Conservación en Albacete de las aves urbanas. Aquí os voy a comentar algunas cosas que se han hecho para la conservación de las aves urbanas en Albacete. Divulgación y educación. Después algunas campañas y algunas denuncias también. Este libro, no sé si lo conocéis, es el primer libro, la primera guía de aves urbanas que se hizo en Albacete. Las aves del parque de Ablardo Sánchez, en el año 1989. Lo editó el ayuntamiento y esto lo hizo una alumna del Instituto Sabuco, África Gómez. Que no sé si... Iba al parque y miraba pájaros. Y el ayuntamiento le publicó ese trabajo en esta guía, que es lo primero que se hizo en aves de la ciudad de Albacete. Bueno, esta chica ahora es profesora de universidad en una universidad británica. O sea, queda una chica muy puesta. Después hicimos en el año 2002, hicimos una exposición que la llamamos, en la Universidad Bular, que la llamamos Aves urbanas de Albacete en la ciudad compartida. Que no sé si la visteis porque estuvo en la feria. Se hizo un DVD, se hicieron charlas en los institutos, se hizo un programa así muy... Se pasó por los institutos la exposición. Bueno, pues eran unos paneles donde se relata qué son las aves urbanas, etc. Esto lo hicimos en el año 2002 en la Universidad Popular. Después también en la Universidad Popular hicimos un cuaderno que editó el IEA, que se llamó De Senderos y Pajaricos, y que son rutas ornitológicas, dos de ellas en la ciudad, para conocer las aves urbanas. El resto de las rutas son por la provincia de Albacete. Para ir andando, para ir en bicicleta, para ir en coche... Bueno, aquí tenéis una de las fichas, que es de los parques de Albacete. Esto lo hemos hecho más recientemente, que es una pequeña guía de las 35 aves fáciles de ver en Albacete. La mayoría son aves urbanas. Además están ordenadas según la posibilidad de observación desde que sales de tu casa hasta que llegas a donde sea. Esto es del año 2023. Ya os digo, es una guía chiquitita que también editó el IEA y que es un instrumento que lo ideamos, lo hicimos con los participantes. La anterior y esta se hizo con los participantes en un taller en la Universidad Popular. Y está ideada para que toda persona en Albacete tenga un mínimo de cultura relacionado con las aves en la ciudad. Que conozca un mínimo de especies. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tiene cada uno una ficha. Y después, este año, hemos hecho un taller que ya hemos terminado, que le llamamos Conservación de las aves urbanas en Albacete. Esto también con participantes. Aquí lo que hicimos fue reflexionar sobre las aves urbanas en la ciudad, intentando detectar amenazas y proponer soluciones. Esto es lo que hicimos. Difundimos a través de las redes sociales los resultados que fuimos obteniendo. Nos basamos en un documento que es muy interesante, que es este, de la Sociedad Española de Ornitología, que es 100 medidas para la conservación de la biodiversidad en el entorno urbano. Entonces, esto propone una serie de cosas muy interesantes y, entre ellas, ciertos aspectos relacionados con las aves urbanas. Entonces, lo que hicimos fue ir, amenaza por amenaza, unas cuantas, e ir haciendo unos posts para ponerlos en las redes sociales, etc. Estuvimos viendo el tema de las colisiones con cristales y cristaleras. Se nos ocurrió hacer esto para difundir la problemática. Después, sobre la falta de comida, también hicimos una reflexión. Y obtuvimos este, si os dais cuenta, en cada uno de los posts hay un enlace, por si alguien quiere saber más sobre esa problemática. ¿De acuerdo? También sobre la destrucción de nidos, que es algo muy habitual en el ámbito urbano. Hace, anteayer, creo que fue, una antigua participante, oye, que la vecina quiere, que le está cagando el avión en el suelo y quiere a ver qué puede hacer si se carga el nido. Y digo, ¿qué dice eso? ¿A cargar el nido? Que no, que no, que ponga un papel de periódico. Y ya está. Yo que sé. Bueno, que todavía hay mentalidades en el que una mínima molestia supone la destrucción de un nido de avión, que eso es inaceptable ahora mismo. Además, es que están protegidos por la ley, o sea, es que no solamente... Vale, pues también hicimos una reflexión sobre la destrucción de los nidos. Sobre todo de las golondrinas, de los aviones, etc. Hicimos otro sobre los pollos huérfanos, porque muchas veces la gente no sabe, encuentra un pollo en la calle y no sabe muy bien qué hacer con él, proponiendo alguna solución. También sobre la poda del arbolado, que esto aquí en Albacete es bastante controvertido, porque se hacen podas en verde, cuando las aves están nidificando los árboles. ¿Pero esto llega al ayuntamiento o llega a los técnicos? Lo mandamos, sí, 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 lo mandamos, lo mandamos, sí, 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 sí. ¿Es muy guay? No, 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 se lo mandamos, se lo mandamos. Sí, esto es una de las cosas que no he comentado, pero todos estos resultados se los hemos mandado al ayuntamiento, al colegio de arquitectos, a diferentes personas que considerábamos que eran responsables o podrían hacer algo sobre este tema. Bueno, en las obras en los edificios, que también aquí es, sobre todo en los edificios antiguos, que también se destruyen muchos nidos. Bueno, también reflexionamos sobre la mala imagen por las molestias de las palomas, que muchas veces cuando hay una mala imagen de un ave parece como si tapase todo lo positivo que hay de otras muchas especies. Y entonces, se habla de forma recurrente en los periódicos, que las palomas se cagan en no sé dónde, en no sé cuántos, en no sé por cierto, siempre vamos a lo negativo. Bueno, pues también hicimos algo sobre esto. También sobre los gatos. Sobre los gatos. Bueno, sabéis que los gatos son grandes depredadores de aves. Es una de las primeras, bueno, en el ámbito urbano es la primera, el primer factor de mortandad de aves. Lo que pasa es que si os fijáis, si os fijáis en el título, ahí hay un detalle muy importante. No hacemos incidencia en el propio gato, sino en las personas. El gato no tiene ninguna culpa. El gato es un depredador que cuando ve una presa se la zampa, lógicamente. Claro. Entonces, digamos que la solución está, evidentemente, en las personas que abandonan los gatos. Claro, aquí, mira, aquí estamos diciendo que el control ético de las colonias, la esterilización y la adopción deberían generalizarse. Aquí la idea que nosotros hemos reflejado es que planteamos en la parte de arriba la problemática y en la parte de abajo planteamos una solución, si os habéis dado cuenta. ¿De acuerdo? Primero la problemática o la situación y después una solución. Esto es lo que nosotros hemos... En manos de la administración. También, claro. Ahora hablamos de la administración. Después también otro tema muy importante es la planificación urbana, como he dicho antes. Es muy importante para que podamos convivir con las aves en la ciudad, que haya una buena planificación con coste muy bajo. No quiero decir que la planificación urbana tenga que estar orientada a las aves. Es una tontería. Lo que quiero decir es que en la planificación urbana se consideren las aves y otras cosas, ¿vale? Pero las aves también. Sobre todo por lo que decía antes del hecho de que nos vemos beneficiados de la presencia de estas especies de diferentes formas. Porque se comen los insectos, los roedores, porque nos favorecen psicológicamente, etc. Nos alegran la vida. Bueno, ¿qué campañas se están haciendo? Bueno, se han hecho cosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Albacete, desde el 2006, dentro de la red de gobiernos locales y biodiversidad, que sabéis que es un apartado de la Federación Española de Municipios y Provincias, es como un programa de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues tiene una colaboración de instalación de nidos para paliar uno de esos problemas que hemos estado viendo, la falta de nidos. Se han gastado 6.000, 7.000 euros en poner nidos en diferentes sitios. Aquí tenéis los resultados. Bueno, se han puesto para diferentes especies. Para cernícalo, alco en peregrino, vencejos, aviones y golondrinas, autillo, lechuza, etc. En colegios, en lugares oficiales, no en la fábrica de harinas, es el silo del SEMPA, creo que se llama. Ahí se pusieron unas cajas nido, unas cajas para cernícalos primilla. Después se han puesto cajas para cernícalo vulgar y las están utilizando los pajaretes. Se han puesto para el comperegrino, que todavía no han tenido éxito, pero del cernícalo vulgar sí. Ya hay cajas que las están utilizando en la Delegación de Cultura, creo que hay una, y ahí sí que entran y salen. Bueno, y después ya otro caso de denuncia es el tema de las podas, que esto es recurrente, porque es que hacen podas en verde cuando los bichos se están edificando y todos los años catapum, catapum, denuncia. Este es el último recurso, evidentemente. La denuncia es el último recurso. Cuando se denuncia, cuando las organizaciones como Ecologistas Nación o la SAO denuncian, es porque ya no pueden hacer otra cosa. Están ya hartos de intentar que la poda se haga de otra forma. En otro momento del año. A mí me da la sensación de que se les acumula y entonces tienen que alargar el periodo de podas. Cuando les habían dado las subvenciones, entonces tenían dinero para contratar a la gente y entonces que podan cuando consiguieran que tienen empleados para hacer ese trabajo. Sí. Vale, pues yo creo que ya es la hora. Entonces, yo os doy las gracias por vuestra atención. Espero que os haya aportado algo. Y si queréis hacer preguntas y sé responder, aquí estoy. Virgilio, gracias. ¿Hay algún estudio sobre los murciélagos? Sí, sí, sí se ha hecho. ¿Son residentes? Aquí en Albacete se han hecho estudios sobre los murciélagos, sí, sí se han hecho. Pero no estoy muy enterado. No estoy muy enterado. Nosotros es que sufrimos periódicamente y cogemos, hoy hemos cogido un cogedor entero de excrementos. Tenemos una terraza grande y tengo curiosidad porque son como periódicos. Están a lo mejor tres, cuatro, cinco, una semana y después desaparecen, luego vuelven otra vez. Digo los excrementos, luego, quiere decir que van, como es un bicho que es bastante discreto, que no se ve, es difícil de fotografiar, por eso... No, no tengo, sé que se ha hecho algún estudio, pero no lo conozco detalle. Sí, eso lo hizo el ayuntamiento con una empresa que se llama IDEMA. IDEMA, que además he visto en la última tabla que aparece... Que aparecían cosas de murciélagos. Para poder ayudarles en los nidos. Más que nada para que no se metan en las cajoneras de las casas que se meten. Yo, cuando trabajaba en el ayuntamiento, fui más de una vez a sacar de cajoneras de casas. Sí, nosotros lo tenemos encima de la cornisa del edificio. He observado que no se menciona en la lista de espacios la pulgosa, por ejemplo, que lo tenemos ahí al lado. No sé si tendrá la misma importancia que el parque o el mismo tratamiento y tal. Y otra cosa que no se ha mencionado ha sido el vertedero, como fuente de alimentación, no solo de aves urbanas, sino de muchas más. Que se han observado ahí, que no son habituales. Las aves urbanas del Bacete no van a comer al vertedero. Las aves que comen en el vertedero son sobre todo aves acuáticas, son sobre todo gaviotas que vienen de la zona de Cétrola. Pero las aves urbanas no comen en el vertedero. ¿Los estorninos tampoco? Pues hay de pillas. No sé si comen en el vertedero. Yo creo que no. Porque los estorninos lo que hacen es comer en los soldares. No, no. No, no. El estornino no come basura, digámoslo así. No, en la basura no. En absoluto. Y el tema de la pulgosa, evidentemente, también es un parque periurbano, que también debe tener su interés para las aves. No conozco yo que se haya hecho ningún estudio ahí específicamente. Pero no debe ser muy rico, porque es un jardín bastante monótono. Gran parte pinar. Incluso que es de pino piñonero, que están raquíticos. Y no producen piñones ni piñas. No, que iba a decir que otro de los efectos negativos, no sé si lo he visto, creo que no, es la contaminación lumínica, que no afecta a lo mejor a la población en sí, pero sí que afecta al comportamiento de las aves. Entonces, por ejemplo, se nota, yo que vivo enfrente del, como os he dicho, del parque lineal, los mirlos están locos perdidos cantando a altas horas de la noche. Bueno, los mirlos cantan por la noche. Bueno, los mirlos y otras especies. Vaya, que se nota que hay un poco de alteración en cuanto a eso. Quería preguntarte si, con respecto a la, uno, los huecos de los edificios, los huecos que dices que se recomienda para vencejos y tal, ¿hay algún control con respecto a ello contrapuesto a las palomas? No sé si me explico. O sea, nosotros en nuestro edificio tenemos un grave problema. Y es que hay huecos, pero las palomas lo invaden todo. Entonces, atascan cañería, nos invaden la ropa, los patios, las terrazas de los áticos y tal. Pero lo que es, los vencejos pasan así un poco como, eso por un lado. Y, por otro lado, quería preguntarte, eso, si hay alguna medida a nivel urbano de ciudad que imponga algún reglamento de control de palomas o de tórtolas, porque ahora han aparecido las tórtolas y ahora tenemos pinto, pinto en las terrazas. Y luego, por otro lado, con respecto a que nosotros hemos participado, bajo nuestro criterio mínimo, un granito de arena, de poner algún nidito de pájaros en las plantas que tenemos o de poner bandejas de agua o comederos, entonces nos encontramos con ese doble problema, de que queremos de alguna manera participar y ayudar a esos pequeños pájaros, que sobre todo julio y agosto, las temperaturas tal, y aparecen las palomas y es que le quitan lo que le hemos puesto, le quitan el agua, pero como, vamos, se pelean, ¿no? Y los pajaricos se quedan ahí apartados y cuando ya las otras ya se han hinchado, entonces acuden a los restos, ¿no? Entonces, me preocupa mucho el control de plagas, de palomas, porque para mí es una plaga, es una rata voladora, en esos dos términos, en esas dos puntualizaciones que te… Si conoces algo, al respecto. Bueno, mira, en lo que se refiere a los nidos, depende del diámetro del agujero. Están diseñados los nidos, hay nidos, nidales para todas las aves, ¿vale? Para muchísimas aves que nidifican en agujeros, aves que se llaman trogloditas. Entonces, dependiendo del agujero, entra una paloma o no entra. Entonces, en el caso de los vencejos, los agujeros son suficientemente pequeños para que la paloma no entre ni de coña. ¿Vale? Claro, entonces, eso ya se sabe, se ha diseñado de tal forma que se sabe que ahí no va a entrar ninguna paloma. Bueno, no puede entrar ninguna paloma. Y en el tema de los comederos y los bebederos, también se han diseñado para evitar que las palomas puedan acceder a ellos. O sea, que hay modelos que sí impiden que la paloma se aproveche de ese recurso. ¿Y controlar a la población? Hasta donde yo sé, lo que pasa es que yo ya no trabajo en el ayuntamiento. Pero el control de la paloma es una prerrogativa municipal. Entonces, se hace control de palomas. Claro que se hace. Claro que se hace porque la paloma prolifera. Y, de hecho, la información que os he dado de los censos iba en ese sentido. Lo que pasa es que el control es controvertido también. Porque hay un montón de métodos de control para las palomas, pero tienen contraindicaciones, digamos así. Que si los anticonceptivos, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Entonces, los ayuntamientos, yo creo que muchas veces no saben muy bien por dónde tirar. Porque la paloma es que les gana la partida. Les gana la partida. Pero aquí en Albacete, hasta donde yo sé, sí que se hace control. Y, de hecho, habréis visto las jaulas. Las habréis visto. Antes se ponía una jaula, no sé si recordáis, en el estanque de los patos del parque de Abelardo Sánchez. Se ponía también otra jaula en la parte de arriba del museo. Se ponía otra jaula en la rotonda de Tamos. En diferentes sitios se han ido poniendo jaulas. Es que sobre eso ya no opino. No sé lo que hacen. No opino porque no sé lo que hacen ahora. Yo sé lo que hacían antes, pero ahora no. Es que aquí hay una alejación de... No lo sé. Es que yo no estoy al tanto ahora mismo de la cuestión municipal. Entonces, no sé responderte. No sé exactamente qué es lo que están haciendo. Lo que hacían es que antes se las llevaban al centro de recuperación de fauna, las mantenían en cuarentena y servían de comida para las rapaces. O también lo que hacían es que se las llevaban después de la cuarentena, porque la cuarentena es muy importante de las palomas, porque son transmisoras de un montón de enfermedades a otras aves. Entonces, se las llevaban a palomares en lugares donde se necesitaban presas para ciertas especies en peligro de extinción, como el águila perdicera. Se crearon palomares donde se cogían esas palomas y se llevaban allí después de la cuarentena. Sí. ¿Algo positivo? ¿Tonji? ¿Tonji? ¿Qué pasa? Pues nada, quería preguntarte, Juan, si, como has empezado hablando de la cuarentena, si puede ser que a partir de la cuarentena se acercan a la ciudad, aves que en otra época… A partir del confinamiento, dices. Eso, del confinamiento. Si se acercan a la ciudad, aves que antes no se acercaban. Por ejemplo, yo vivo en Parque Sur y veo cernícalos y antes no los veía o verdecillos. También puede ser porque mi interés por las aves ha aumentado desde que hicimos todas todas aquellas actividades del confinamiento. Con lo cual, pues te doy las gracias como promotor de esta cultura que la verdad es que a mí me ha hecho más feliz. Así que nada. A mí también. Pues muchas gracias. Pues mira, he comentado antes que durante el confinamiento se vieron especies que no se habían visto antes. El río Moruno es un ejemplo. Se fotografiaron incluso especies que no se habían detectado en el medio urbano. Entonces, durante ese periodo de confinamiento se han hecho estudios en otros sitios. Evidentemente, lo que decía Pablo, que en cuanto al medio natural le das un poquito de vidilla, enseguida responde. Y este es un ejemplo. Las aves entraban en las ciudades. Yo me acuerdo de ver en mi calle cazando un gavilán todos los días allí, pim, va para arriba, va para arriba, va al dueño de la calle. Entonces, sí. Que después del confinamiento se hallan, yo creo que no. Yo creo que no, porque las aves que están en el medio urbano, como he comentado antes, son aves que son capaces de superar el estrés urbano. Y entonces, estas son desde que existen la ciudad como tal, de Albacete. Que a lo largo de la evolución de la ciudad han podido incorporarse a las otras especies, seguro que sí. Seguro. Pero en la actualidad, salvo el tema del jardín botánico, que yo lo considero, claro, lo considero como parte de la ciudad, evidentemente. Y lo que os he comentado de las especies migradoras, en ese caso sí. En ese caso sí. Pero es por las propias características de este entorno. Bueno, pues... Pues muchas gracias. 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 Gracias.